Hola mis queridos suscriptores, hoy tenemos noticias de última hora. Te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Recientemente el cantante de música popular, Jesse Uribe, le reveló a sus seguidores en las redes sociales que tuvo la enfermedad actual. Sin embargo, aunque logró recuperarse del virus con éxito, aún no ha podido recuperar el olfato. He recuperado el gusto, pero el olfato no, nada, expresó por medio de sus historias en Instagram, a la vez que compartió el resultado negativo de su última prueba. Además de perder el gusto y el olfato, Jesse Uribe también presentó malestar y dolor en el cuerpo. El intérprete de Dulce Pecado aclaró que si bien tuvo tres días de fuerte malestar con pérdida de olfato, no contagió a su pareja, la cantante de música popular, Paola Jara, ni a sus hijos. Destaca la cuenta de Instagram. En la conversación por Instagram, Jesse Uribe reveló la fórmula médica que le recetó el doctor Alex Tejada, a quien agradeció públicamente por tratarlo. Entre los medicamentos se encuentran la vitamina D y fármacos como Citromax y muchos más, lo que de inmediato generó críticas de algunos cibernautas que lo llamaron irresponsable, pues por tratarse de un famoso, muchas personas podrían automedicarse. Claro está que el artista acompañó la lista de medicamentos con una nota aclaratoria. Eso fue lo que me enviaron a mí, solo a mí. Sin embargo, ahora que está recuperado, está pasando unos días en la playa al lado de algunos amigos y su pareja, la también cantante, Paola Jara, por lo que se ha podido ver en sus redes sociales. La fecha de la enfermedad del ex jurado de Yo me llamo es desconocida, pero se cree que fue recientemente, si se tiene en cuenta que en julio del 2020 se había sometido a una prueba PCR para la enfermedad actual, luego de estar en contacto con una persona que dio positivo por dicha enfermedad, como lo reportó en su momento la revista Bea en su cuenta de Instagram. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.